México no debe volver a ser el país de una sola persona. Soy Fernando Belán Zarán. El pasado 7 de septiembre, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conago, la cual fue creada en 2001 para que las entidades incidieran en el rumbo del país y se construyera un proyecto compartido desde la pluralidad, recién conquistada tras siete décadas de hegemonía de un solo partido. Desmontar la presidencia imperial implicó la generación de contrapesos que dos décadas después están siendo asediados, cooptados o ignorados por el actual titular del Ejecutivo, empeñado en concentrar todo el poder. Pero ante el desastre nacional por la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica y la violencia desbordada, sería imperdonable someterse. Por eso los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas decidieron no prestarse más a la simulación, conformaron un grupo de colaboración y salieron del organismo despreciado por la soberbia presidencial. En esos estados viven 39 millones de mexicanos y representan el 35% del PIB, 40% de la inversión directa en manufacturas y 59% de las exportaciones. Piden trato equitativo, un nuevo pacto fiscal más justo y menos centralista, que el dinero no se derroche en los caprichos presidenciales, atraer inversiones en vez de espantarlas y tener una efectiva interlocución con el gobierno federal. El problema es que el presidente solo acepta la abyección, trata como enemigos a quienes piensan distinto y solo le interesa barrer a la oposición en 2021. Por eso se autonombra guardián de las elecciones, aunque la constitución le prohíbe inmiscuirse. Ataca con calumnia a Saline y nombró para manejar los programas sociales en las entidades a superdelegados que en realidad son precandidatos. Dicen bien los valientes gobernadores, López Obrador amenaza la democracia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.